No sé que estás diciendo, solo le estoy cortando las palabras Corta las palabras, cortalas No veas, son de débiles, solo mata No sé Y Hunter dice que los problemas mentales solo suman puntos Exacto Puto Cato No sé ni que corté ni lo que hice, pero estuvo bien Bien Jorty, le callaste la boca Ay no sé que dije la wea weon Nagito, que te estás fumando? Que te pasó? Pasaste de ser alguien desagradable, alguien triple desagradable No me digas que fue este hijo de mil puta, te voy a pegar Te voy a pegar, y menos mal que fuiste vos, te quiero ver morir, me caes muy mal Bueno, conoce a la verdadera cara de Nagito, la esperanza xddd xddd Ahora cada vez que pueda decir lol la wea la esperanza weon culiao No, todos están cayendo en el truco este pelotudo No, mi waifu, te voy a pegar Waifu de mierda Ohhhh, le movió el cerebro a la loli, entonces le movió el cerebro a todo el mundo No hay ninguna pista, excepto la pose Objection Ahí vino Kirigiri 2, vamos, vamos Pero si te decía, ella es Kirigiri 2.0, incluso más Merisu Mira esa cara, fue él el asesino, ya está, fue este pibe, me chupa un huevo si realmente fuero, fue él No, 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 no Estoy triste Mira quien está cerca, el señor Nagito Pero saben quien también está cerca, el storage room Maldito storage room Hunter lo resume Somos amigos, nadie mataría a nadie Es cierto que alguien murió Bueno, nada raro acá No pasó nada acá, simplemente rindámonos Yo seleccione un miligramo del cable del piso Y todos dijeron, sí, cierto, la lampara La lampara, tiraron Y yo, sí, la lampara Sí, lo hice de nuevo Soy una amenaza The lightbulb, the way of the decklight, the power cap Miren esa mano No, igual me di cuenta, porque incluso sale en el mapa, seguramente lo agarró y se guió por eso Sí, literalmente dice, ¿por qué dibujaste el cable? Bueno, se veía bonito Se veía bonito, literal Sí, oh, pará, pero Nagito estuvo arriba, entonces significa que Nagito no lo mató No, no, no Ah, tiene que ser Nagito, concha de tu madre Ah, fue storage room, lo supe No, es una coincidencia, hijo de mil putas, te voy a agarrar a las piñas ¿Cómo lo odio? Fluffy, say something Cállate del caballo Cállate del caballo Me encanta lo agresivo que este este chabón, pero tiene cara de bebé Es cojorni No quiero creerlo, yo también de que tú eres el asesino, pero me caes tan mal que ojalá seas vos Investigamos juntos, memeamos juntos Ay Memeamos juntos Me memeamos juntos, me viste en la playa, me tiraste sermones de la amistad Me dijiste, lol, la wea, la esperanza que hice Conche tu madre, ahora entiendo porque hay tantos memes Ah, es el personaje, que hace, que se mojen todas las pansu, que asco Ah, entendemos, Nagito, fumas La esperanza, sí Es hermosa Mira toda la esperanza que hay acá Mira toda la esperanza, perro ¿Quieren algo de esperanza? Hola niños, que ganas de esperanza ¿Tiraste la carta? Porque Irónica Ah, porque Nagito me dijo Che, si vamos a la pieza del guacho Creo que hay una carta, digo Creo que hay una carta Eso fue lo que me dijo Yo dijiste nada, vamos a ver La carta Digo, la cabaña Si, lo dejó la suerte Si la suerte me elige, mato al gordo Si no, no Uy, la suerte me eligió Guau A Mega Me gustan las locas Jor No le gusta a Junko No, no me gusta a Junko Nagito es como el guasón de escuadrón suicida Junko, la guasón AXD La guasón AXD Ay, que era un romance como el guasón y la Harley Quinn Ahí ¡No! ¡Ah! ¡Era el otro botón! ¡Era la barra espaciadora! ¿Quién? Ay, ni siquiera pude agarrar el cuchillo Que soy tan incompetente ¡Legro! ¡Lini! ¡Mais que! Que gana de golpearlo Están haciendo bromas con gay Virus llega Ah, eres gay Baneado Así es En este stream somos nadie No se permiten los gays El virus es mod, ¿verdad? Si Lamentablemente Lamentablemente un mundo donde el virus mande Se dio un mundo muy triste Todo iba de acuerdo al plan Pero mi plan falló Y fue porque Viacuyo vino bien prevenido Ahí es donde la suerte no lo acompañó O si lo acompañó ¿Por qué no sabía que los gordos podían ver en la oscuridad? La cagó teniendo esa pasiva ¡Oh my god! Porque si uno de los poderes de protagonista es que solamente tu puedes tener monologo interno Esa es la pasiva del protagonista ¡Era la cara ahí que tiene! Y todos lo están mirando y es como ¿Por qué pone esa cara? Estamos hablando en serio Por ahí se está cagando Yuta nos dice Se está cagando Se está cagando Se toma papel ¿Qué? ¿La cagué? Y ahora un receso ¡Ah! Te juro que pensé y la habian cagado Esto es la parte donde promocionas la comida Bienvenido a las Ferrere Bienvenido a las Ferrere Porque me habian contado Yo estaba... Justo hablé de que en Chile no dejan haber... Fuegos artificiales y toda esa mierda Y me dijeron ¡Ah! Pero cuando gana el colo no sabes como poner al final Es típico No hay favor tú dices ¡Ah! Pero cuando gana el colo Bueno todo de nuevo Murió el gordo ¿Cierto? ¿Es verdad? Si Perfecto No me hicieron cuenta pero murió el gordo No le voy a cantar el himno del colo colo virus No me voy a humillar así Te voy a enseñar una vez que venga en diciembre Dale Cuando vengan diciembre me lo enseñan Y hasta si quieren lo grabamos Pobre gordo Miren che el gordo Lo hicieron pija el gordo eh De verdad te la pusieron Ya es la trigésima vez que muestran al gordo hecho mierda Muerto en el piso Pero hecho pija chavo Pobre gordo Mientras hablan yo creo que si Y ahí hecho mierda Ni siquiera lo han movido No lo han movido boluda No lo han movido Ella ya lo sabe y no lo quiere decir solamente porque no es protagonista Te odio Ah soy Kirigiri 3.0 pero no puedo dar la respuesta Vamos Dilo Ginata Dilo Una vez una vez Hunter dice en realidad el gordo no está muerto Está lamiendo el yogurt de fresa del piso Ha estado así sin cobras Sin cobras perro Mucha yogurt de fresa Esto es como libro de ingles La cago Depende si it's under the table Handbuzz 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 What? Cual es la cuestión? Where did the killer stab you from? Ohhhh Que algo Esas dos van a chocar si o si Bueno ya las moviste Ya ya sabes que se ocupa eso Toma letras La hace chocar con otras Ahí Por ahora intenta que no choquen letras distintas Ok Y cuando haya una U juntan las U Oh shit Horriculeo Ahí Y después que este la U Disparan la U Creo que con el click derecho o como sea No entiendo Oh amigo no te puedo ayudar Ahí va la T Que se de donde fue batalla Osea meto la E con la E Boom perfecto La D con la D Boom perfecto La U con la U Under Ah empieza con U Ahí esta Claro Se ocupa la U Ahí esta Under Le Un Necesito una N ahora Mientras llega la letra Empieza a ordenar la otra Para que no colisione la distinta Ah Under Necesito En serio? Donde esta mi N? Ahí esta la N Un En serio tengo que saber? Che esto me va a cagar What? Bien Hayime dan las drogas Puta que te pario Tenia que hacer click izquierdo Cierto? Oh Me pregunto que cresta piensan los demas Mientras Hayime esta en el minifuego Que esta haciendo Hayime? Por que esta juntando letras? Para deberia tener una D preparada Ahi esta la N Hayime esta como Como se escribe debajo? Debajo Oh Jajajaja Uy puta acabo de tirar Un Creo que tiene una D Acá hay una R Acá esta la D Un Necesito una E Acá una R Cómo se dice lo que esta abajo? Abajo Abajo Un Debajo Cómo se escribe debajo A ver F De Acá hay una H Que la H la voy a guardar Oh Muy fuera Una vez que la letra este ahi Puedes dejarla Porque hay una F Para despues Under De No Lo tiene la F Conche de tu madre Oye la T me va a servir Tum Tum Mientras Hayime ve para todos lados Salen letras por toda su mente Que? Under the table? Cómo que no? De table no Impecil De Flur Bueno Pero No sabemos que fue under the table Pero debajo de algo mas No Puta que te mero Eh para Se va a morir Sobre dosis de letras Jajajaja Que hay inconsciente ahi Con convulsionando Que le paso? Dios mio Sobre dosis de letras Chocaron lazos Pah Dejen de chocar La O con la R, pero no, tú, 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 te necesito aquí Ahí está, la O con la O Oh, R, dejen de pelear, ponen que ni pasa la L H, no, pero se hubiera listo Al fin, oh, Kevin dijo más paja, boludo, porque tengo que saber cómo se escribe la palabra De hecho, te iba a decir que la lógica estuviera en difícil y la acción en medio, pero tú pusiste todo en difícil Puse todo en difícil Oh, ya me acordé, debajo se escribe con D Me imaginaste si tenía que escribir floodboard, chupame la pija, boludo Y todos lo quedan mirando, Jaime, te quedaste parado media hora contando letras, ¿qué te pasó? Es que estaba armando la palabra Ya recordé, pisas con P Ya, 351, que malgordo muerto No, ya 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 no,